El Playa Negra, Puerto Viejo se encuentra en Puerto Viejo, a solo 500 metros de la playa más cercana. Se trata de un apartamento de dos niveles con balcón y zona de barbacoa. Este apartamento también tiene zona de cocina con nevera, cafetera y fogones, zona de estar y baño privado con ducha. Incluye ropa de cama. El Playa Negra de Puerto Viejo ofrece aparcamiento gratuito y está ubicado a solo un kilómetro de la localidad de Puerto Viejo y a 53,3 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Limón. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.